La cuaresma tiene tres pilares, el ayuno, la oración y las obras de caridad. Vamos a comenzar a reflexionar sobre el ayuno. Un amigo me decía, a mí no me gusta la sopa, a mí no me gustan las verduras, a mí no me gusta hacer ejercicio. Padre, en la cuaresma voy a ayunar, no tomar sopa, no comer verduras y no hacer ejercicio. No, señor, eso no es ayuno. El ayuno no es dejar de hacer las cosas que no nos gusta, sino más bien dejar de hacer las cosas que nos encantan hacer. Más allá de las novelas, más allá del celular, del internet, de los deportes, de la comida, el ayuno es elegir a Dios primero, es poner a Dios primero en nuestra vida. Cuenta la historia que había un joven que le había prometido a su novia casarse en un año, pero a él lo llamó el ejército para trabajar con los soldados. Pasó el año, pero dijo, te voy a enviar cada día una carta. Él le enviaba las cartas a su novia, a su prometida. Todos los días cumplió con su promesa. Y pasó el año, y cuando terminó el año de servicio, la joven se casó. La chica se casó. Pero no con el prometido, sino con el cartero, porque fue con el que más pasó tiempo. El otro le enviaba cartas, pero el cartero fue el que le dedicó tiempo a la chica, el que estuvo hablando con la chica, y se enamoraron y se casaron. Así es Dios con nosotros, el ayuno es cómo estoy sacando mi tiempo para Dios, qué tiempo le estoy dando a Dios, cómo estoy compartiendo con Dios, y cómo estoy eligiendo a Dios primero en mi vida, más allá de las novelas, más allá del celular, más allá del internet, más allá de los deportes, más allá de la comida. Eso es el ayuno, elegir a Dios primero. Gracias.